Vale, pues ya estoy en la zona del bosque de los gigantes caídos y estoy ante la siguiente puerta que se abre con el anillo del rey, que es esta de aquí, que la podemos encontrar, está aquí, está aquí mismo, está aquí, están los dragoncillos pequeños pasando esto, y ahí arriba está la hoguera central, bajando por las escaleras, pues solo hay que cruzar esto, el puentecillo este, y aquí mismo tenemos la puerta, así que nada, me voy a poner el anillo para poder entrar, anillo del rey, y ahora en teoría debería abrirse, ahí está abriéndose. Vale, y aquí está la última hoguera que faltaba en esta zona. No, qué cojones. Vale, vale, pensaba que había viajado a Máscula. Ahí está la zona. Ahí se coge, ahí se coge... Se vuelve a cerrar la movida esa. Ahí se coge una del mensaje. Bueno, voy a hacer una cosilla. Voy a coger esto primero. Vale. No tengo ni que gastar un hueso de estos. Y ahora en teoría, pues me debería llevar ahí, ahí arriba. Vale, y ahora pues me voy a quitar el anillo este y me voy a poner algún otro. Me voy a poner el anillo este. Voy a poner el anillo este. Examinado. Hay otros tres gigantes. Otros tres gigantes como ese en esta zona. Vale, esto hay que cerrar toda la leche. Vale. Hay un tiempo, hay tiempo. Si pasa el tiempo me expulsa. ¿Qué tengo que hacer? Pasar de estos. O matarlos o qué. Si, ese bicho. ¡Jones! ¿Y por qué? Me ha aplastado una cabeza gigante. De un bicho de piedra o qué mierda. El bicho de piedra o qué pierda. Libro de piedra. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias.